Bueno, pues buenas tardes. Bueno, aquí cambió el acento. Bueno, pues realmente muy agradecido con la CISPAL y toda la organización que han hecho y han convocado a todos estos amigos aquí presentes y han elegido los mejores presentadores de los cuales nos llevo pues muchas enseñanzas y ya he pedido los textos porque me parece que ha hecho un trabajo muy serio y muy revelador para mí mismo. Tratar de entenderme de lo que ellos están diciendo pues es realmente algo de fábula. Igualmente pues a Julio Peña en su presentación y a las ediciones que se hicieron creo que quedaron muy bellas, muy sugestivas estas ediciones que se hicieron aquí en CISPAL. He tenido la oportunidad de mostrarlos en algunos sitios y han quedado muy bien impresionados. Es una edición seria, creada, pero a su vez con color, acompañando el texto con la imagen, unas portadas que hablan muy bien y este remate con estos clips que hicieron pues es toda una continuidad de lo que uno piensa como autor y en concreto de los imaginarios. Total que de lo que decía Alfredo, esta postura de los imaginarios que no concluye, sino que esta misma presentación que ellos hacen ya empieza a ser parte del proyecto, que a su vez se mostrará en unos museos o estos clips que se han hecho. Entonces allí hay algo complejo y doloroso también y digamos inquietante. Yo mismo no he podido salirme de los imaginarios en un momento y dije ya no más, pero no puedo. Hay algo allí que es atrapador y que está, como bien lo señalaba Alfredo, muy taladrando el presente. Entonces se ha generado, como bien lo dijo Alfredo, con muchos compañeros y colegas, toda esta máquina, este dispositivo para tratar de comprender la contemporaneidad. Inicialmente y dándole mucho foco a tratar de comprender América Latina, apartándose muy fuertemente de las teorías globalizantes y al contrario regresando a entender esas localidades muy fuertes donde sencillamente lo global es la tecnología, pero las prácticas son locales y por eso no existirían imaginarios globales. Entonces el miedo mismo, el miedo es una sensación que se señalaba Dalí precisamente en ese bellísimo texto que él hizo. El miedo, sí, el miedo es en un momento, cuando yo estuve en la Bienal de San Pablo hace como ocho años que el reconocimiento era que Gallup hacía una investigación para mí en 100 países y yo mismo caí en la trampa en la red y pensé que había un miedo global. No, el miedo no es global, es como lo mostró Dalí, es el miedo allí muy concreto a esa floresta que se fue transformando, etc. Es muy local y yo creo que hoy en día está en completa desbandada la condición de la globalización y al contrario son las culturas y las interacciones locales las que se imponen. Y ya filósofos como Yalud Nancí vienen decretando muy claramente un nuevo concepto de comunidad, un nuevo concepto de imagen, etc. Entonces los imaginarios sí, los esfuerzos que se han adelantado muchas veces bajo mi coordinación, pues se concluyen en que es una teoría de la cultura, muy inspirada en el graffiti porque los imaginarios pasan mucho. En realidad al volver la mirada he visto como la teoría de los imaginarios es una teoría del graffiti, es una teoría del graffiti que se centra en el graffiti y se convierte en una teoría de la percepción social. Así que con los imaginarios tenemos muchos instrumentos desde los cuales generar rupturas contra la institucionalidad establecida y eso es una herencia justamente del graffiti. Total que el graffiti, como lo dijo Dalí, en realidad le podemos continuar en su discurso y mirar cómo dio consecuencia a la teoría de los imaginarios que con tanta lucidez lo señala Alfredo, porque realmente esos dos libros, más uno tercero que se llama Album de Familia, como lo mostraron en la Fundación Tapia de Barcelona, no se pueden separar. Cuando uno escribe, y gracias por el reconocimiento que me hace aquí mi amigo y con discípulo Alfredo, cuando uno está haciendo la teoría, pues por supuesto uno no sabe. Cuando me invitaron en España a la Fundación Tapia para hacer una retrospectiva de mi trabajo, ellos me dieron, ¿usted no se da cuenta que usted tiene tres tipos de archivos? Y les dije, ¿cuáles? El primero, el íntimo, que son los álbumes de familia. Segundo, el comunitario, que es el graffiti. Y tercero, lo público, que son las ciudades imaginadas. Yo mismo no me he dado cuenta de eso. Ellos me hicieron caer en cuenta de algo que ha venido siendo una continuidad de mi trabajo, de lo cual yo no era consciente de cómo se podía organizar una estructura lógica, como ellos lo hicieron y publicaron un libro que se llama Imaginaros Humanos en América Latina. Comienzan con la noción de archivo. Yo fui alumno de Derrida y seguramente mucho pasó por allí, pero no era consciente. Entonces, en realidad, hay un proceso de creatividad que uno no es consciente y creo que es verdad que hay una preocupación que me acompaña a mí, que es un interés o una actitud frente a la creatividad. De hecho, una vez salió un artículo mencionándome a mí o refiriéndose a mí, que decían que yo me había vengado porque no había podido ser un escritor de literatura. Me había vengado de las ciencias sociales y la había vuelto literatura. Bueno, pues algo hay de eso. Quitando la venganza, sí, algo hay de eso. Y ciertamente yo al comienzo aspiré a ser escritor. Pero la noticia que les traigo es que estoy escribiendo una novela. Total, que sí volveré a las fuentes de la escritura. Sí, bueno, yo quiero decirle a Dalí que ese texto tan bello y tan conmovedor, pues me lo llevo aquí presente y creo que presentaste muy bien eso que era el graffiti, ya con cierta nostalgia, ¿no? Frente a ese graffiti de hoy que ya llegamos los teóricos, los académicos a decir no, a poner cierto orden lógico y ya se pierde esa nostalgia y se entra a una complejidad, que es la complejidad que señala precisamente Alfredo, que es la complejidad de lo contemporáneo. Si se dan cuenta también aquí hay una continuidad entre las dos presentaciones que hubo. Y sí, lo que dice Alfredo, ese es mi anhelo, poder generar una comprensión de la sociedad contemporánea desde los imaginarios. Un día con un amigo, que también es tu amigo, que es Manuel Delgado, me dijo en Barcelona en un debate público muy agitado porque estaba siendo pasado por televisión, me dijo, pero Armando, ¿por qué usted se pone...? Me dijo dos cosas. ¿Usted por qué habla de los...? ¿Por qué muestra imaginarios si los imaginarios usted dice que son invisibles? Entonces, ¿cómo es que los va a mostrar? Y bueno, pues yo no muestro los imaginarios encarnados en los objetos, como en el edificio que tú estabas diciendo. Total que los imaginarios son invisibles, lo que son invisibles son las representaciones. ¿Pero qué alientan las representaciones? Pues los imaginarios. Por eso es un trabajo arqueológico. Y la otra que me dice, ¿y para qué se mete usted a hacer imaginarios si eso es una labor de los antropólogos? Le dije, pero ¿dónde está? Díganme, ¿dónde está los antropólogos que han estudiado los imaginarios? Entonces, Alfredo señalaba ese anhelo mío, que viene mucho, digamos, de esos intereses literarios, de pescar objetos y objetos que no han sido, que han sido, en todo caso, también sospechosamente no tenidos en cuenta por las ciencias sociales. ¿Cómo es posible que algún de familia no se haya estudiado? Y eso, sí, algún de familia. Como tuve de directora de Rida, me acuerdo de Rida, que el profesor de Rida cuando llegó emocionado, después de mirar todas las bases de datos, estamos hablando del 96, en Francia, en la Escuela Alto de Estudios, llegó emocionado y me dijo, Silva, no hay ningún estudio, no hay ningún estudio de los álbumes de familia. Y él mismo hizo una charla sobre álbumes de familia. Y la característica fundamental es que se echa por mujeres, ¿no? O sea que álbumes de familia, igual que se desconocía a la mujer, son hechos por mujeres. Total que allí, la historia de las familias colombianas del siglo XX, en mucho, están en los álbumes de familia y han sido hechos por las mujeres. Total que esas invisibilidades no son solamente invisibilidades ocasionales, sino tiene un trasfondo político y un trasfondo ideológico para que ciertos objetos no nos trasciendan. El graffiti estaba condenado a ser sencillamente libros de colecciones de fotografías, pero no se ha teorizado por parte de la academia. Semejante objeto tan determinante en la vida, no se ha teorizado. Total que yo sí agradezco en el alma a estos dos queridísimos amigos, Alí y Alfredo, por sus aportes, por su, digamos, por algunos reconocimientos que me hacen y sobre todo para el proyecto mismo, pues esto es enriquecedor y desde ya, pues aquí les digo que quiero mucho tener esos textos porque como esto es una máquina que no termina, en las próximas exhibiciones pues estarán, pues, engalanados con estas hermosas o inteligentes y sutiles reflexiones que, por supuesto, nos hacen crecer a todos los que estamos en los imaginarios. Y muchas gracias a Ciespal, a los dos directores que no están aquí, pero que por supuesto han sido garantes de que esto se pudiera producir, por supuesto, y que también se mostró una continuidad en el trabajo que hacía el profesor Montufa y el profesor Sierra y que da estos resultados como, por supuesto, tiene que crecer en todas las instituciones que están generando proyectos y que hay continuidad. Total, que bueno, yo solamente le pido un aplauso para todos ustedes y muchas gracias por la presencia.